Y la Oficina Nacional de Meteorología pronostica lluvias ligeras, altas temperaturas en el día y agradables en horas de la noche y la madrugada. Los detalles con el predictor Martín Mata. Buenas tardes, Martín, adelante. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Telefuturo, Canal 23. Vamos a llevarles las últimas informaciones meteorológicas. Además, el sistema de alta presión está inhibiendo el desarrollo de nubes de gran desarrollo vertical y por ende las lluvias serán escasas en todo el territorio nacional. Debido al transporte del viento del este sureste, algunos campos nubosos serán arrastrados y en horas de la tarde hasta la primera hora de la noche se originarán chubascos dispersos y de corta duración principalmente sobre las provincias de Atomayor, El Ceibo, La Romana, Sánchez Ramírez, Monteplata, Atomayor, El Ceibo, María Trinaz Sánchez, Duarte, Monseñor Noel, La Vega y Santiago. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán bastante calurosas durante el día, pero en la noche se sentirán agradables a frescas, siendo muy frescas en zonas de montaña. Las condiciones marítimas son óptimas en todo el perímetro costero de la República Dominicana y no tenemos restricción. Y hasta aquí han sido las últimas informaciones del estado del tiempo. Para Telefuturo, Canal 23, Martín Mata les informó.